Lo más tuiteado. Música, política, deportes, espectáculos. Antena Noticia 7 tuiteó, espectáculos, Marvel confundió la bandera de Cuba con la de Puerto Rico en el último número del Hombre Araña. Metrobúsidad de México tuiteó, consulte o descargue plano de sistema que contiene información de las cinco líneas y su conexión con otros sistemas. Deportes RCN tuiteó, en España dicen que Zidane perdió la paciencia con James. Mary Stops México tuiteó, estamos para apoyarte en tu derecho al aborto seguro. Acércate a nosotros, hijos por elección, no por azar. Miguel Ángel Mancera tuiteó, con mucho orgullo anuncié el regreso de las grandes ligas a la Ciudad de México con el Mexico City Series. Radio Macondo tuiteó, las pinturas eróticas de Gustav Klimt llevadas a la vida. Presidencia México tuiteó, en algunas regiones de México se registraron nevadas. Si vas a conducir, hazlo con precaución. La prensa Panamá tuiteó, muere el actor británico Alan Rickman, víctima de cáncer. breathe it in. This is really like a James Bond show, this really is. I'm very sorry you were offended. I'm very, very sorry. And welcome to the show. Apología aceptada ¿Puedo hacer una pregunta? Sí ¿Puedo hacer 8 películas con un personaje? ¿Qué fue el nombre de ese personaje que hiciste en los películas? ¿Based en los libros? ¿Qué? 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 ¿Professor Snape? No, 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 the young boy with the scar on his, yeah Exhale and then inhale, yeah This is very difficult, but it's Harry Potter Lo más ficiado Música, política, deportes, espectáculos Música, política, deportes, espectáculos